...un artista, pero siempre que está a la vanguardia de todo. Llegó el momento, no saben el despliegue que es este estudio, ¿eh? Sí. Hay mucho cambio de vestuario, nos tenemos que parar en lugares puntuales para que no nos lleven por delante los bailarines que pasan corriendo. Sí, estudio repleto, atención, la idea original de este musical es de Moria Kazan, el coreógrafo es Gustavo Carrizo y la dirección de Reina Rich, que ya se instaló para ver todo de más de cerca. Atención, está todo preparado, ella desde el 2006 que no baila en este mismo estudio, bailaba. Es verdad, muchos años se le va bailando. Les queremos decir que una vez que presentemos el musical se va a hacer un apagón, no crean que se nos cortó la luz, va apagón y después arranca. ¿Está todo listo, todo preparado? Sí, va, vale. Señoras, señores, aquí en Sábado Show ya es un clásico de este programa, un musical nuevo y la verdad nos cena de orgullo tenerla a ella. ¡Ay, qué lindo! ¡El aplauso! Porque aquí comienza el musical de la señora Moria Kazan. Si querés llorar, llora. Todo lo que entra tiene que salir. ¿Cuánt vas, papi? Yo desdramatizo la vida. No te registro en quién sos, te vas. Esta tiene 0.25, coeficiente del pajarito. Argentina, país de cabotaje. Sos tan vulgar, tan vulgar. Mi abuelita siempre me decía, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Ay, son cornalitos, por favor. Ay, la manchita de tuco. En el único lugar que tengo nervios es en mi clítoris. Se me cuelgan de las lolas. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Sacá esa ridícula de ahí. Necesito ser penetrada. Gracias por elegirme, precioso adorado divino. No se metan conmigo. Te vas, te vas, te vas y te vas. ¿Quiénes son? Mejor me perjudican. Los periféricos no son los juicios huecos. La rapillo, se estoy. Ahí son cortes. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Qué asco, qué asco! ¡Está buscando! ¡Mi amor! Si querés llorar, llorá. Si querés reír, reír. Si querés aplaudir, aplaudí. Y aquí estoy yo, mi amor. Oiga, 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 oiga... A mi mamá me escucho. Y ahora sí, a ti, a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, bueno! ¡Goria, Goria! ¡Ah, bueno, 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 señores! ¡Impresionante! ¡No, no, 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 no! ¡Virá ese plano final, por Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Qué lindo! ¡No, no, 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 no! ¡La verdad, excelente lo que acabamos de ver por la pantalla del 13! ¡Mirá, mirá, Rosales del plano, si podés, de la grúa! ¡Mirá lo que es todos los bailarines! ¡Más moria que nunca, además! ¡Qué lindo! ¡La verdad, chicos, un placer! ¡Gracias al ballet! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá, no, 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 no! ¡Mirá, mirá, mirá lo que es el plano! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡La verdad! ¡Mirá, Polino te está apoyando, eh! ¡Mirá, Polino! ¡Venga, Polino! ¡Venga, terminar el pili! ¡Vení, vení, mirá! ¡Que va a ser un musical también bailando folclore con la mamá de Patricia Sosa! La verdad, Moria, no tengo palabras para agradecerte, vos sabés que donde estás das luz, das energía, das suerte, das prestigio, la verdad, para nosotros es un honor que hayas elegido Sábado Show para volver a la tele a bailar. Un placer, chicos, esto lo hago todas las noches en la revista de Buenos Aires, para mí es un placer este estudio, tiene mucha energía y por eso decimos el tema de Believe, que es creer. Yo creo en todo y algunas veces no creo en nada. No, pero un placer, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un lujo, Moria. Y agradecimiento a todos los bailarines. ¡Gracias, compañeras!